Hola amigos, soy Camilo, DigitalKillerPro y acá les traigo el pack de wallpapers de InHeadshotPI hecho por mi. Vamos a ver. Y bueno, si quieren descargarlo, lo único que tienen que hacer es irse a la descripción de abajo, ahí va a estar el link y pueden ponerlo en su computadora, lo que quieran. Y también dejo el link de la música también en la descripción si quieren descargarlo. Y también aviso que mañana vamos a estar subiendo el próximo video, así que no se lo pierdan.